Somos todos distintos y no siempre pensamos igual. Es común escuchar que por cada tema hay muchas opiniones diferentes. Como cuando miramos un partido de fútbol, que todos somos técnicos. Y aunque es verdad que en algunas cosas es un poco difícil ponernos de acuerdo, por suerte también hay cuestiones en las que no hay discusión y eso es lo que nos convierte en una comunidad. Hay cosas que sabemos todos. A partir de ahora sabemos que la basura en Loma se saca de domingo a viernes de 19 a 21 horas. También que no hay que tirarla en la calle, que nuestros residuos deben estar en sus bolsas correspondientes y depositados en los cestos. Tirar basura en los espacios públicos es una conducta que daña la convivencia, porque genera suciedad, malos olores y afecta nuestra salud. Si ves que alguna persona tira la basura en un lugar que no corresponde, podés mandar un mensaje al número de WhatsApp. Comunidad Lomas Limpia es responsabilidad de todos. En Lomas saquemos la basura de 19 a 21. Y ahora que todos lo sabemos, cantemos uno que sepamos todos. Vida junto a mí es de tener, ay rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza, mientras tanto yo agonizo por ti, ay rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo ha de moriré yo por ti, ay rosa.